Flora Gutiérrez, fundadora e integrante de la red de abogadas indígenas, la feminista Indira Sandoval y la diputada de Morena, Concepción Rueda, informaron que buscarán la remoción de Bernardo Rodríguez Salamilla de la Defensoría de Derechos Humanos. Desde el pasado 4 de noviembre solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad a la reforma de la ley electoral en Oaxaca. Me siento avergonzada de tener un defensor como el que tenemos en Oaxaca. El trato que nos dio hoy de decirnos, o sea, fue muy, la verdad, un cinismo enorme. La activista Indira Sandoval dijo que venció el plazo y Rodríguez Salamilla no emitió la declaratoria, con ello acusó al defensor que se suma a la cadena de instituciones que coartaron los derechos políticos de mujeres. Y aceptar y decir que la paridad no es importante en Oaxaca, entonces creo que es lamentable que personas como él estén en esos puestos. La diputada Concepción Rueda fue enérgica al señalar que buscará en el Congreso la destitución de Bernardo Rodríguez Salamilla. Dijo que no sabrá si contará con el apoyo de las demás fuerzas políticas. Si ese trato nos da a quienes somos representantes populares, ¿qué podemos esperar de las mujeres indígenas, de las comunidades, el trato que les pueda dar? Fue al inicio del mes de noviembre cuando el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación legislativa con el que se elimina la gradualidad establecida en mayo de 2020 y se establece como plazo para elecciones de paridad de género este 2023 en 417 ayuntamientos de Oaxaca.